para mayores de doce años. Muy buenas tardes, buenas tardes amigos, amigas televidentes, es un gusto y placer siempre saludarles y hablarle a usted, a usted le quiero hablar de una manera más especial, de una manera con, no con frío, sino un poquito más con amor caluroso. Hoy quiero bendecir su vida, hoy es viernes, hoy es viernes 3 del mes de octubre, ya estamos a pocos meses, ya se siente la víspera de la Navidad, ya se siente el olor a nacatamal, ya se siente, hay gente que prepara torrejas, ya se siente la corona o la rosca rico de pan con esas frutas cristalinas, se siente ese ambiente, qué rico, ¿verdad? Porque este frío, este frente de frío, como que nos inyecta a tomarnos un cafecito, a tomarnos un chocolate, qué rico, ¿verdad? Aquí precisamente estábamos hablando con Francisco, aquí hay una panadería que hacen un pan delicioso, aquí nomásito en TNN Wall División, que es el edificio completo, donde hay varias, varios lugarcitos, está también con mi querida y princesa de Dios, dueña del Pinito, aquí también está en este sector. O sea que estamos pues listos para acercarnos a esa bonita temporada, que es la temporada más bonita que me encanta a mí, porque muchos de nosotros nos activamos a poner nuestro corazón para hacer ese dador alegre que Dios quiere todos los días, y a la vez también comprometernos con aquellos que necesitan más que otros. Pero vea qué bonito el mensaje del día de hoy, hoy mi padre me lleva a un mensaje especial y siempre lo hacemos así en el nombre del padre, en el nombre del hijo, del Espíritu Santo, queremos bendecir su vida con esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que se está, lo que está causando Dios, pero lo está causando de una manera, haciendo milagro día con día, nosotros mismos a veces con este consejo espiritual, nosotros mismos, oh Señor tú has hecho subir mi alma del Seol, desde la fosa, me has vuelto a la vida. Muchos de nosotros volvemos a la vida, volvemos a la vida cuando Dios nos saca de un problema, cuando Dios nos apuesta con nosotros y dice, mi hija se va a levantar, mi hija va a poner todo de su parte para poderse comprometer conmigo. Y mire, porque dice, porque su ira dura un solo momento, pero su favor dura toda la vida, por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría, la alegría que todos motivamos. Yo digo en medio de mi tranquilidad estaré contigo, en medio de mi tranquilidad Señor dejo el afán y me conecto contigo. Porque hoy el Señor tiene una palabra de vida para ustedes y yo quiero que continúen, si usted no le entiende a la palabra de Dios, yo quiero que usted continúe hablando de esta palabra. El hermano que es de humilde condición, escuche bien, me lo dice Santiago 1 del 9 a 11. El hermano que es de humilde condición, glorice, dice, o sea, se gloriase en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Por qué? Porque se va a marchitar. Si él se está exaltando porque tiene dinero y humilla al pequeño, tendrá su paga tarde o temprano. Cuando nuestra fe dice, suben y bajan como las causas, dice, escúcheme bien lo que dice esta porción de la Biblia. Esto no siempre puede exponer a los hombres al desprecio del mundo, pero esta forma no pueden agradar a Dios. Ninguna condición de la vida es susceptible de obstaculizar regocijo en Dios. Los de bajo grado pueden alegrarse, si son exaltados, pero serán ricos en fe. Todos nosotros seremos ricos en fe. Pero miren lo que dice, y los ricos pueden regocijarse en providencias humillantes que conducen a una disposición humilde y pobre, porque ellos están pobres de espíritu. La riqueza mundana es una cosa que pasa, que fulminante. Entonces vamos a lo que es, los ricos se regocijan en la gracia de Dios, lo que hacen y lo mantienen humilde. En las pruebas y ejercicios que enseñan a buscar la felicidad y de Dios, no de parecer de goces. Muchos, muchos, muchos se gozan de lo que tienen en este momento. Pero cada respiro, cada mañana, cada latido de mi corazón me recuerda que Dios está conmigo y que yo debo de humillarme ante su presencia. Por eso dice, lléname con el poder sanador de tu espíritu. Echa fuera todo aquello que no viene de ti. Echa fuera todo aquello que no te agrada a ti, Padre Celestial. Y usted debe de declararlo, mi hermano, mi hermana, declararlo. Porque no es que yo lo sienta. No es que papá quiera lo mejor para usted, mi hermano, mi hermana. Es que Él quiere que usted lo declare. Que usted lo crea. Que usted fortalezca su fe. Que no camine como el cangrejo para atrás. Sino que camine para adelante, pero buscando la gracia del Dios Todopoderoso. Porque Él quiere que usted y yo estemos fortalecidos en la fe. Que no importa el problema que tengamos. Que no importa lo que estemos pasando. Siempre y cuando lo pongamos delante de nosotros a Él. Porque si nosotros no ponemos a Dios primero que todo, Él nos va a pasar la factura tarde o temprano. Si usted está mintiendo, si usted es un picarito, si usted roba, si usted anda haciendo el mal a cualquier persona. Y usted solito se está matando cuando es alcohólico, cuando es fumador empedernido. Y sabe que le está causando problemas. Esa adicción, esa droga, usted tiene que dejarlo. Porque usted mismito está pecando, está quitando su vida poquito a poco. No es que Dios se la está quitando. Es que usted se la está quitando, se la está arrebatando poco a poco con sus malas actuaciones. Si usted es una fornicaria. Si usted es una adúltera. Si usted es un adúltero. Si usted es un mentiroso. Si usted deja a Dios de lado. Pronto le va a pasar la factura. Créame que sí. Créame que sí. Y usted dirá, ¿por qué me duelen los huesos? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi hijo está sufriendo? ¿Por qué? Porque usted no ha sido buen ejemplo para su hija. Porque usted no ha sido buen ejemplo para su hijo. Y no venga ahora decirle a Dios que es culpa de Dios. Que usted lo que está pasando es que usted mismo es el culpable. Entonces, todo lo que la Biblia nos enseña, en definitiva, la voluntad de Dios quiere que todo sea conforme a su voluntad. Y buscar esa eternidad. Buscar ese amor eterno. Esa vida eterna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted llega, Dios no lo permita a estar en una cama, enfermo. Que usted diga, Señor, ahora mismo estoy listo para que usted me lleve. ¿Por qué? Porque yo ya te pedí perdón. Ya estuve en un proceso de santidad. Y es que rico es, ¿verdad? Dormir en la paz de Dios. Porque todos somos de la muerte. Y no tenemos que tener miedo. Todo lo contrario. Tenga miedo usted que es un adúltero. Tenga miedo usted, mujer, que sea una fornicaria. Que haya destruido hogares. Que sea mentiroso. Que usted solito se esté matando. Que usted esté golpeando a su mujer. O viceversa. O a sus hijos maltratándolos. Que esté viviendo una vida doble. Cuando Dios solamente le ha dado una. Pero usted ha dejado correr el libre albedrío. Y no hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Hoy es viernes. Y usted lo debe de saber. Pero debe de saber que con Dios lo tiene todo. Fuera. Fuera. Del camino de Dios. Usted no vale nada. Que sea mi Señor el que añada sabiduría a esta palabra. Dándole el primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios le bendiga. No hay condición más grande que tu poder para sanar. Y no hay razón para dudar de que la curación está surgiendo en este momento. Confío en ti, querido Dios. Me siento más fuerte y saludable a medida que hago esta oración. Estoy lleno de paz al saber que la curación está teniendo lugar dentro de mí en este momento. Puedo sentir como tu paz, tu renovación, tu restauración se va instalando en cada área de mi cuerpo. Solo tú sabes lo difícil que ha sido la vida para mí. Solo tú has visto cada momento de mi día. Bueno, estamos ya bien abrigaditos, andamos con botas. Bueno, yo tengo que andar obligatoriamente con botas. Pregúntenme por qué. Porque muchos de los periodistas padecemos un problema bien crítico. La mayor parte padecemos de rinitis. Y la rinitis nos obliga, óigame bien, nos obliga a andar bien abrigados. Y en esta temporada, mucho, mucho más abrigados debemos de estar. Quiero agradecer y nos vamos a preparar ya con las noticias. Aquí está mi camarada y escudero, Jason. Son Wendy Tejada, como siempre, muchísimas gracias, mi niña preciosa, de conectarse y estar en este momento con nosotros. Más otras personas que se están agregando en este momento. Muchas gracias a todos por hacernos el honor. Ya vamos a compartir la publicación. Para los que estén directamente en la página, completamente en vivo, en la página del noticiero al día con la verdad y la noticia. Así que, por favor, conéctese, que es importante que usted se pueda enterar de todo lo que está pasando en este momento. Vámonos con Jason. Nos preparamos inmediatamente con lo que está pasando. Vamos a hablar del estado del tiempo. Tenemos una serie de sucesos también. Tenemos una actividad en Infop. Pero queremos salir con lo que está pasando en este momento en el Ministerio Público. Por primera vez en la historia, ante la prensa, se ha expuesto, le digo yo, a los fiscal, al fiscal general y adjunto, que están de manera interina nombrados arbitrariamente, porque hay que decirlo arbitrariamente, desde el Congreso Nacional, porque, como dicen algunos analistas, debieron haber esperado que se hiciera la sesión del Congreso Nacional y poder tener la mayoría de 86 votos. Así que, vamos a ver, nos vamos a quedar, porque hay tantas imágenes, yo se las mandé. Está la conferencia de prensa, que creo que es de una de las últimas en actualidad, que las tenemos donde brevemente estuvimos ahí en el Ministerio Público y logramos, porque ya veníamos de camino para acá, logramos captar un poquito de lo que dijo el fiscal interino. Bueno, no, STKC Gobierno, salimos, ahí está, aquí está, vamos a escuchar al fiscal general de la República. Tengan la certeza que se les va a dar trámite, y tengan la certeza que vamos a llegar al fondo de esas denuncias. Hay que hacerlo, si alguien cometió un delito, lo que le pido es que se toque la conciencia, tiene que pagarla, y que le pida a Dios perdón. Pero nosotros tenemos que aplicar la ley sin miedo. Y esas cuatro empresas que usted me menciona, claro que se las vamos a dar a mostrar, porque como fiscal general, teniendo la denuncia, y no tiene reserva, vamos a mostrar quiénes son los que están denunciados en ese tema. El ministro Marlon Ochoa no lo puede hacer porque él viene a interponer una denuncia, pero nosotros, que representamos los intereses de la sociedad, tenemos la obligación de informar al pueblo hondureño, de informar a la sociedad. Bueno, lo que realmente me llamó mucho la atención en este acercamiento que ha tenido ante la prensa el fiscal general de la República, bueno, fiscal, fiscal por supuesto, interino, ¿verdad? Es que lo primero que iba a hacer es precisamente poder investigar o poner a cuenta las declaraciones o las denuncias que hizo en su momento Marlon Ochoa del Azar. Miren, de todo a todo, lo que me llama la atención es por qué comenzar con eso, ¿por qué no busca otras situaciones de altos funcionarios, dice del gobierno, que estuvieron en su momento precisamente siendo denunciados por la SAR? Comience, debe de haber bastante, tenemos un rezago en leyes ahí, algunas denuncias que se han generado, porque no comienza con la mayoría, porque eso ha estado en rezago prácticamente un año, mucho antes que saliera Chinchilla y durante, porque prácticamente el Ministerio Público ha estado en ausencia, porque no comienza con la línea de investigación que hizo en su momento el CNA también. Importantísimo, porque comenzar con lo último, hay que comenzar con, en el orden correcto, para hacer las cosas como deben de ser. Y esto me llama mucho la atención, porque de todo a todo, comience con lo propio, comience en el orden correcto, porque esto es lo que debe de tomarse en consideración. Así que, lamentablemente, esto es triste, triste realmente, lo que está pasando en Honduras, con esta situación, que lo único que trae es un poquito más de desobediencia por parte de las autoridades. Lamentablemente, eso es lo que pretendían, eso es lo que pretendían, pero yo sigo haciéndome esta pregunta, yo continúo haciéndome esta pregunta, ¿él va a tener el poder de firmar? Si es interino, no tendría por qué, porque son cosas bien delicadas, las leyes son bien delicadas, y si él no actúa de una manera correcta, lamentablemente le van a pasar la factura tarde o temprano, y puede caer hasta preso, porque de manera interina debe de tener algunas limitantes. Pero, hoy ha salido ante la prensa, esta es una buena aceptación por medio de los medios de comunicación, porque realmente se requiere que el pueblo hondureño sepa de todo lo que se va a hacer de parte del Ministerio Público. Igualmente, también en la actualidad al día, después nos vamos a estas notas importantísimas que queremos remarcar, ayer también estuvo de sorpresa, le digo yo de pura sorpresa, la embajadora Laura Dogu, que llegó a casa de gobierno, y quiero contarles que ella llegó de manera sorpresiva, sorpresiva para nosotros los medios de comunicación, verá, pero no sorpresiva para la Presidenta, porque yo no creo que ella acepte que ella llegue así, así como así, pero ella pues, la abordamos, miren ustedes, ahí está, las imágenes, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos mostraron su preocupación por la forma en que se eligió al fiscal general, Joel Zelaya, y el adjunto Mario Morazán, advirtiendo que la decisión tomada por una minoría del Congreso, de elegir fiscales interinos, socava aún más la confianza en las instituciones hondureñas. En su cuenta de Twitter, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichol, posteó también que la decisión tomada ayer por una minoría del Congreso Nacional de elegir a un...